Saludos estrenaditos, soy José Luis de Camatroni.com y ya estamos en agosto, con lo cual aquí estamos de nuevo para comentaros todo lo que nos ha pasado el mes pasado y los proyectos que tenemos para este mes. Antes de nada deciros que hace un par de días hemos conseguido por fin reparar el ordenador, con lo cual ya hemos podido acceder de nuevo a toda la información que teníamos inaccesible debido a que estaba en el disco de nuestro ordenador y no teníamos ningún otro ordenador donde poder conectar los discos para acceder a todos nuestros proyectos que estaban a medias. Entonces este mes que entra, agosto, ya vamos a retomar parte de los proyectos que habíamos dejado pendientes, como por ejemplo continuar con la librería Nestio, continuar con los proyectos con el ESP8266 y algún que otro proyecto que teníamos a medio hacer. Entonces el tema del ordenador ya lo tenemos solucionado, con lo cual, como os comento, ya podremos volver a todos estos proyectos que estaban teniendo bastante éxito y que hemos tenido que dejar parados prácticamente mes y medio. Por otro lado deciros que este mes de julio habéis estado un poco vagos, fijaros que en tareas que tenemos en julio no tiene absolutamente ningún comentario, o sea que os quedasteis más sorprendidos que nosotros cuando es nuestro peor ordenador o es que no hay nada que os interese que sepamos. De nuevo pedimos un poco más de colaboración y tener un feedback con vosotros para saber si lo que estamos haciendo os gusta o no os gusta. Por otro lado también comentaros que el mes anterior hemos abierto una nueva vía para colaborar con nosotros que es el tema de las donaciones y que lamentablemente ha tenido muy escasa aceptación, por no decir nula. Pero bueno, es una cosa que dejaremos ahí por si alguien en un futuro quiere colaborar con nosotros, ayudarnos a la compra de material para seguir realizando vídeos. Para el mes que viene, como os digo, teníamos previsto volver a retomar los temas que habíamos parado. En concreto esperamos sacar un vídeo o dos para continuar con los componentes de la librería Néstium. Queremos hacer por fin el famoso control para abrir el portal con nuestro teléfono Wi-Fi. Continuar también con un vídeo que os ha gustado bastante este último mes que es el de los controladores PID. Y también intentaremos hacer algún vídeo relacionado con otros temas para tener un poco de diversificación en los vídeos que hacemos. Como siempre, si vosotros tenéis pensado en algún tema que no tratamos, estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia. Recordaros que si queréis subir algún tipo de contenido como en el YouTube no lo podéis hacer. Podéis crear nuevos temas en nuestro foro, donde allí sí que os permitirá subir tanto código, como fotografías, como vídeos, como cualquier información que queráis subir. Como siempre, nuestro foro está en www.camadonix.com y en la sección de foro. Ahí tenéis todos los nuevos temas o podéis ir directamente a categorías, donde podéis crear el tema en la categoría que más se parezca al tema que queréis crear. Ahí tenéis Arduino, microcontroladores, electrónica, informática y CNC impresoras 3D. Tenemos que empezar a darle vidilla a estas cosas porque es una forma de que todos aprendamos de forma más rápida. Y por este mes creo que no vamos a comentar nada más. Lo importante es que la información que no teníamos disponible ya está en nuestra mano y que ahora intentaremos hacer vídeos de forma más ágil y donde intentaremos ir publicando vídeos en un periodo de tiempo más cercano unos a otros. Y nada más. Un saludo, tecnodictos, y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo, tecnodictos, y nos vemos en próximos vídeos.